Estamos con el gobernador Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas. Gobernador, ¿la gobernación de Amazonas seguirá siendo patrocinante del equipo Tucanes de Amazonas? Bueno, indudablemente que Tucanes Football Club es un proyecto del estado, proyecto de todos los amazonenses, y como tal, pues la base de ella tiene que ver con el aporte que da la gobernación indígena del estado de Amazonas, no solamente para el equipo de la primera división, sino para la creación de todo lo que viene desde los niños de la sub-10 hasta la sub-20, que nosotros venimos de alguna manera alimentando y que muchas veces tienen mucho más gasto que la primera. Sin embargo, sabemos que esa es una inversión a largo plazo y ya lo estamos viendo, pues muchos de los valores que tenemos en nuestro equipo de primera. Así que en ese sentido nosotros vamos a seguir apoyando, ojalá tuviéramos muchos más recursos como lo tienen otros, y agradecemos a la vez a muchas empresas privadas aquí en Amazonas, como por ejemplo Ferreconi, La Casa Grande, que son los que están patrocinando de manera directa lo que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con el uniforme. Y invitamos, por supuesto, a todo aquel que quiera colaborar para que nos dé ese aporte que es fundamental, para que nuestro fútbol siga siendo de primera y podamos llegar en algún momento a ser los campeones de Venezuela y de Sudamérica también. En otra orden de idea, quiero señalar que, bueno, nosotros venimos acondicionando poco a poco lo que es el Estadio Gran Marical de Ayacucho, que es el Nido de los Tucanes, y aspiramos, pues, a este año de verdad poder completar las gradas de la media luna y de esta manera entonces tener un aforo para 27.000, 30.000 aficionados, que es la meta que nos hemos tratado en esta primera etapa del fútbol amazonense. ¡Gracias! 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 y bajando Inter López Estamos con Umaguali Guarulla jugador de Tucanas Amazonas Umaguali, se viene la temporada un nuevo equipo un nuevo técnico, ¿cuáles son las expectativas para este torneo que comienza el día domingo? Bueno, nosotros nos hemos planteado una compra internacional como todo el mundo sabe, claro y conciso con sangre nueva, muchos jugadores con unas ganas inmensas de triunfar aquí con nuestra tierra y bueno, seguir dándole alegría a la fanaticada porque cada domingo vaya a apoyarnos allá al estadio Antonio José de Sucre El ánimo de los jugadores, incluyendo los tres nigerianos que han venido ahora a acompañar al equipo No, por los aires este equipo está siempre alegre somos una familia más que todo el cuerpo técnico es un cuerpo técnico capaz los jugadores son muy competentes todos estamos muy unidos todos están muy acoplados a lo que es el sistema de juego y bueno, ya con ganas de que empiece el torneo y bueno, ya con ganas Estamos con la profesora Judy Campos, presidente de Tucana. Profesora, se acerca una nueva temporada, un nuevo equipo. ¿Cómo están los ánimos y las expectativas para este domingo? Bueno, extraordinario. Estamos más animosos y con mucho más fuerza que cualquier otra temporada. Ya todo nuestro equipo, ya todo nuestro armamento está en la fila. Precisamente para el día domingo recibir a Carabobo con todas esas ganas que tenemos de hacer nuevamente un espectáculo de primera. Profesora, tres africanos nuevos, las expectativas con estos muchachos que han venido de esa tierra tan lejana. Bueno, las expectativas ya están vistas. Son buenos muchachos, extraordinarios. Todas sus tácticas, todas sus técnicas y el éxito lo tenemos ya de antemano. Prácticamente Tucanes, con este refuerzo y con toda esta gama de jóvenes que tenemos, nosotros vamos a seguir todos nuestros sueños de seguir adelante con Tucanes de Amazonas. Usted es el técnico. José Carlos Villalba Villalba, preparador físico. Tony Jesús Rodríguez Franco, preparador de acuatoria. Bueno, ahora una foto para el cuerpo técnico. Como no había espacio, no se veía. Estamos con el profe Daniel Nicola. Profe, después de esta gran presentación, arranca el torneo el próximo domingo. La expectativa con este grupo después de esta pretemporada exitosa. Sí, realmente tenemos unas aspiraciones muy altas. Creo que tenemos un grupo que definitivamente quiere demostrar que tiene que estar en primera división y jugadores que realmente pueden y tienen todas las posibilidades de lograr un objetivo a corto plazo que es una clasificación a una Copa Internacional. Mucha expectativa, profe. Pero también en Venezuela está la expectativa de Daniel Nicola. Todos conocen a Daniel Nicola, su trayectoria como futbolista. Debuta Daniel Nicola como técnico en la primera división. Es un orgullo. ¿Qué siente Daniel Nicola? Bueno, es lógico. Primero, un gran sentido de agradecimiento al gentilicio del Estado de Amazonas. Pienso que tengo que devolver toda la confianza que tiene en estos momentos, tanto esta gran fanaticada como la Junta Directiva. No es para nadie un secreto que está entre las tres primeras asistencias en los estadios. Y creo que el listón que quedó por el performance del año anterior realmente te obliga y te da responsabilidades a lograr grandes objetivos. Creo que estamos preparados para esto. Hemos tenido experiencia con cuerpos técnicos de primera división que han sido exitosos. Espero que el cuerpo técnico que llegó a Tucanes sea el que realmente están esperando con Orlando Mejía, José Villalba y Tony Rodríguez. Lástima que Franco, por problemas de enfermedad, no puede regresar, pero es definitivo que sabemos que con su apoyo nos va a ayudar en esta gran carrera que creo que va a terminar con éxito.